Aquí, entre matojos Esperando que llegue la presa A ver Hostia, si está ahí Madre mía, estoy cecato perdido Esperando que llegue la presa, ya estaba ahí He perdido Vamos a tumbarnos aquí Vamos a ver si le metemos Una flechita de estas Hostia, además se está escapando el gas ya también Toma He fallado No me ha visto, creo Los bots, lo he tumbado Hostia, los bots Los bots es lo que más me delata, madre mía Pero dónde estás Míralo Hostia, está solo, ¿no? Yo creo que está solo Vamos a ver Cogemos esto, cogemos esto Aquí que tiene Hostia Está solo, ¿no, tío? ¿Por qué no pides ayuda, tío? No ha venido nadie No ha venido nadie No pide ayuda Qué raro, tío Qué raro Va, se pide Estaba solo Estaba solo, solo Vamos a esperar un ratito más Uf, el gas se está extendiendo Hay que pedir helicóptero ¡Ah! Uf, tío, va a pedir helicóptero Pero viene gente, tío Hostia Dos tipos, tío Joder Qué mierda Qué mierda El gas está aquí ya Los tengo que matar, tío No Los tengo que matar Y me he helicóptero ¿Qué coño voy a hacer? No sé si me han visto, tío No sé si me han visto, tío Vamos a subirnos aquí Vamos a poner la torre Aquí Vamos a subir la torre aquí Ya lo veo ¡Oh! ¡Hostia! ¡He fallado! ¡Hostia! 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 ¡Que me mata el otro! ¡Uy! ¡Es yaskamán! ¡Uy! ¡Qué malo soy, tío! ¡Hostia! ¡Ha fallado el cuchillo, tío! El gas está aquí Vámonos, vámonos Para la lancha, tío ¡Hostia! Ya no me puedo ir aquí, eh ¡Hostia! A ver si me salgo ¡Ves, ves! ¡Uh! Me estoy muriendo Fiseado aquí ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Qué cabrones! ¿En qué momento han llegado, tío? Justo cuando me quería ir, tío Vájate, tío ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡El alto malo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira lo que hacía! ¡Oh! ¡La torreta lo voy a tumbar! ¡Hay que jugarse! Hostia, al gajo se está saliendo ¡Hay que jugarse, tío! ¡Hay que jugarse, tío! Hostia, estaba hecho ya Me voy a cambiar de vehículo Porque ese ya estaba... ¡Hostia! A ver si lo voy a salvarme Tiene un vehículo de córrexas, tío A ver si lo voy a salvarme Ah, mira, hay un helicóptero aquí Si cojo el helicóptero Tengo muchas opciones de llegar A la última extracción Está custodiado Está custodiado por los putos go Vamos a usar La ballesta Una flechita, un cadáver Una flechita, un cadáver Tres flechas, tres cadáveres Cuatro flechas, cuatro cadáveres Hostia, pero los he cargado todos Venga, a ver si hay alguna placa por aquí No hay ninguna placa Hostia Joder, no llevaban nada los cabrones Estos los bossman de helicóptero, vámonos Vámonos Hostia, que lo mismo me escapo Vaya tela, tío Pues mira, si aquí estoy ya No se ve, no se ve movimiento Hostia, que bueno La torreta los ha liquidado Y encima con un poco de suerte Voy a lograr escapar y todo A ver No se ve nadie por aquí Voy a mantenerme aquí Bastante tiempo en el aire Bueno, me queda en mente Me parece que voy a poder fugir Me voy a subir aquí Por aquí Por si viene último A última hora viene alguien Que no me vea Máscara, máscara Ah, tío Venga, vámonos Va a ser Épico esto, eh Lo mismo me escapo y todo Hostia, tío He cambiado de vehículo Tres veces, tío Qué bueno Había un helicóptero ahí para mí, tío Hostia puta, tío Uuuh Que me pino, tío Hostia, me he excavado al final, tío Buf Ni el gas puede coñas que aman Épica partida, tío Me escapé He, 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 he He, he, he He, he, he